Según la directora regional de UNICEF, Marita Perceval, Latinoamérica es sin ninguna duda la región más violenta del mundo para los niños. La activista, quien afirma que tiene las cifras clavadas en su mente, denuncia que a pesar de que no existe ningún conflicto tradicional, estos datos son escandalosos. Una de las más es la más, somos la región más desigual y la más violenta del mundo y tenemos también otra situación de la cual hacernos cargo, no solo avergonzarnos, sino hacernos cargo. La violencia en nuestra región no solo es un flagelo, es un escándalo. Aquí en nuestra región, uno de cada cuatro niños y niñas son asesinados y no tenemos conflictos armados tradicionales. Aquí, en nuestra región, tenemos que dos de cada tres niños y niñas son víctimas de violencia en sus espacios domésticos y convivenciales. La directora regional también denuncia que más de tres millones de infantes en América Latina no tienen registro de identidad. Pero qué paradoja, estas democracias electorales, estas democracias institucionales, tienen el enorme desafío de ser democracias democratizadas. Y democracias democratizadas son aquellas democracias que no toleran y que trabajan para que, por ejemplo, 3.200.000 niños y niñas en América Latina no sean NN. 3.2 millones de niños en América Latina no tienen registro de nacimiento. Perseval hace un llamamiento no solo a los gobiernos, sino a la sociedad para que mire a sus niños, para que se comprometa con una cultura de no discriminación, de no violencia. Además, recuerda que no es tiempo de avergonzarse, sino de hacerse cargo de la coyuntura para poner fin a estas cifras que demuestran que la discriminación, la exclusión, la estigmatización y la violencia continúan. Y concluye diciendo, 7 de cada niños con discapacidad no asisten a la educación.